¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, venga, dice! ¡Se llama Sueño de Amor! ¡Rico! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Recordar es volver a vivir! ¡Se llama Sueño de Amor! ¡Dice! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México, señores! ¡Vamos a bailar el último tema a cargo de la cumbia en México! ¡Chicon Cuauque, allá por Texcoco, señores! ¡Vaya deseada para el pollo y el George esta noche! Ya nos vamos señores Listo ya la venta disco compacto Volumen 2 hoy Oye Se llama sueño de amor Ya nos vamos señores Gracias, buenas noches Gordita Te pones sexy cuando llegues ¿Sale? Minifalda y liguero Ah, y un top Y no me vayas a salir con que Es que la banda no me dejó venir Y me puse a chupar Si quieres chupar Pues ahora Ya nos vamos señores Sabroso Sueño de amor Rico Rico Hay una felicitación sincera Para Flor Que hoy es su cumpleaños Porque fuiste y serás Terremoto Al panda Siempre lo reconocerás De parte del Mirbius Esa noche Al chavo que está aquí De la cabina Pidiendo una norteña Ahí te lo encargo Carlos Ese güey sí es chundo Sí te la pone No manches, Carlos Habla con tu gente Sabroso 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 ¡Gracias!